Este fin de semana los leñadores de las Tunas lograron dividir las acciones frente a los Gallos de Santi Espíritus jugando como visitantes en el estadio José Antonio Huelga. El periódico 26 publica que Anier Pérez continuó asentándose en el máximo nivel del béisbol cubano y este domingo frenó en seco a los Gallos de Santi Espíritus para conducir a las Tunas al triunfo de 7 carreras por 4 en el estadio José Antonio Huelga. Al igual que las estrellas japonesas en los clásicos mundiales y grandes ligas, Anier se mostró solvente en el segundo juego de una doble jornada dominical que había comenzado con victoria espirituana. El relevista debió ser llamado apenas en el segundo inning cuando ya los Gallos se le habían marcado una carrera al abridor José Diel Moreno por honrón de David Gómez en el capítulo inicial y tenían corredores en las esquinas sin aoto. En semejante atolladero encontró Pérez a su equipo y la respuesta no pudo ser mejor. Dominó a los tres bateadores que enfrentó, dos de ellos por la vía del ponche y les dio a sus compañeros la oportunidad de remontar ante el zurdo Ariel Cerqueira. En total, el joven serpentinero consiguió su segunda victoria sin derrotas luego de trabajar cinco entradas completas con par de anotaciones y cuatro hits permitidos además de ponchar a dos rivales y regalar solo un boleto. Por el camino la ofensiva de los leñadores se encargó de recompensar su excelente labor. En el tercer episodio, las Tunas tomó el mando para no perderlo más y sacó del montículo al zurdo Cerqueira con racimo de cuatro carreras en el que fue clave un sencillo con bases llenas de Oberto Coca. Finalmente, los leñadores marcaron siete carreras con nueve indiscutibles, dos errores al campo, Santi Espíritus, cuatro anotaciones, ocho hits y dos pifias a la defensa. Como decíamos, victoria del puertopadrense Anier Pérez, derrota de Cerqueira y honrón de David Gómez. Los leñadores ya se encuentran en el balcón del oriente cubano para enfrentar durante martes, miércoles y jueves en el estadio Julio Antonio Meya a los indios del Guaso y están en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con balance de 32 victorias y 24 derrotas. Deportivas, Orlando Cruz, LTV Noticias.